El Departamento de Policía Magdalena Medio 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 Constitucional de Investigación Criminal mediante actividades de registro y hallazamiento logra la captura de alguien en el enano. Este acto criminal de 23 años de edad de nombre John Neina Ayala, el cual es un acto criminal de la Comuna 7 y en estas actividades de registro se logra la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 38, 11 cartuchos calibre 38, 100 dosis de marihuana y 27 dosis de calidad de cocaína. Los elementos y el arte y esta persona es puesta a disposición de autoridad competente la cual le dieron en medida intramural. Invitamos a toda la ciudadanía para que mediante información al 123 o las llamadas a seguir nos puedan solicitar información, lo cual conduzca a la captura de estos actores criminales que delinquen en todo el distrito especial de Barranca Bermejo.